Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y miles de indígenas de la entidad Chol y Chontal, que este domingo abarrotaron a la unidad deportiva de Villa Benito Juárez, el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció que Tabasco irá por una tarifa eléctrica que beneficie todo el año a los tabasqueños. Afirmó que muchos años tuvieron que pasar para que un presidente de México volteara a ver al Estado y dejó en claro que con todo y los errores de implementación, Tabasco tiene un borrón y cuenta nueva en el adeudo histórico contraído con la Comisión Federal de Electricidad por el Servicio de Electricidad y una tarifa baja. Ahora, puntualizó, nos toca hacer la última parte, que no haya tarifa de invierno ni tarifa de verano, sino una tarifa que beneficie todo el año a los usuarios. Ese es nuestro compromiso. Con información de Juan Román Gallegos, para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson. ¡Gracias!